Con la certeza del deber cumplido, así partió a la eternidad el hombre de los 100 años de vida, que se distinguió por ser un ser humano maravilloso como padre, abuelo, amigo y esposo. Muy pocas personas llegan a la edad que él pudo cumplir, con inolvidables historias, pero lo más importante, con el legado a sus hijos y familiares. Palabras para expresar cómo fue papá, no las hay, una persona demasiado bondadosa. Ya a la última hora ya el Señor no pudo, no pudimos más. Fueron dos días y medio que luchó contra la vida. Muy triste, no se quería morir. Increíble, muy triste. Pero Dios lo ayudó, se lo llevó tranquilito, quedó como un bebé. Y le damos muchas gracias a Dios porque nos lo regaló y lo pudimos disfrutar. Cien años a su lado, conociendo sus anécdotas, al lado de su compañía, que era para todos muy especial, poder tener a un hombre que hasta los últimos días de su vida lució como siempre, como un hombre que gozaba de cada momento de su existencia. Muy buenas historias, muy buenos consejos, muchas experiencias, algo muy inolvidable. Ojalá todos los seres humanos pudiéramos llegar a alcanzar a tener una persona para poder recordar y poder hacer las cosas que él nos enseñaba, que todo el mundo fuéramos iguales, sobre todo el respeto, el respeto. Pero sí, todos estuvimos al pie de él, como siempre, siempre al pie de él. Los que estaban viajando, se vinieron, alcanzaron a llegar para compartir ya hasta la última hora. Pero no nos queda nada de remordimiento, le dedicamos todo lo que teníamos que haberle dedicado en vida. Los familiares agradecieron al canal comunitario TV San Jorge por haber compartido con don Lorenzo su edad de los 100 años y haber homenajeado a tan ilustre Ocañero. Pague, Dios se lo pague, muchas gracias, porque ustedes estuvieron pendientes para la celebración de los 100 años y la verdad que le estamos muy agradecidos en nombre de toda mi familia y en el mío propio, que Dios los bendiga. Muchas gracias por la entrevista. Las exequias se realizarán hoy en horas de la tarde en la que fue su parroquia por muchos años, la comunidad parroquial de San Rafael Arcángel en el barrio Marabel. La comunidad parroquial de San Rafael Arcángel en la que fue su parroquial de San Rafael Arcángel en el barrio Marabel.